Saludos, muy buenas tardes. Como habíamos anunciado hoy miércoles 26 de junio, estamos al aire con otra emisión de nuestro programa Perspectiva, un espacio de estrechamiento de los vínculos entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales de nuestra provincia con nuestra población. Como habíamos anunciado, hoy estaremos abordando los resultados de trabajo que ha tenido el sector educacional en nuestra provincia de Granma, que ayudaron también para que fuéramos merecedores de la sede del acto central por el 26 de julio. Estamos justamente a 30 días de que se celebre en esta ciudad de Bayamo, en nuestra provincia de Granma, el acto central nacional por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes aquí en Bayamo. Nos acompaña, como es habitual en nuestro programa, el compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma. El compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Así como Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración en nuestra provincia. Como quiera que estaremos abordando los logros, dificultades y el desarrollo educacional de la provincia de Granma, está junto a nosotros Teresa Pérez Trinchet, directora del sectorial de educación en nuestra provincia de Granma. En el estudio, además, nos acompañan directivos del sector educacional, del sindicato, de los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte, así como también miembros del Buró Provincial del Partido y el Consejo de la Administración en nuestro territorio. Usted puede sumarse al diálogo de nuestro programa Perspectiva, llamándonos a través del teléfono 23-4252-88. Acompáñenos, estamos desde Bayamo, en Granma en 26. Sobran razones para un 26 en esta tierra. Tierra con historia sin igual. El ímpetu mambí se extiende a nuestro tiempo. Granma está la fiesta, estamos con Fidel, llegamos a la meta, y estamos en 26. Granma, por más. Estamos en 26. Recientemente conocimos, a partir de una visita del Ministerio de Educación a la provincia de Granma, que este territorio es el de mejores resultados en el desarrollo educacional en nuestro país. Sin duda alguna, importante resultado para ayudar a que Granma mereciera la sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio. Vamos entonces al primer segmento de nuestro programa Perspectiva por el Pueblo. Perspectivas El arreglo que le hicieron a la escuela Lorenzo Belli, maravilloso, con la situación que tiene el país, se hizo un gran esfuerzo, y solamente esta zanja, que cada vez que llueve los niños apenas pueden pasar. La escuela que hizo, una impresión que hizo el Estado, maravillosa, linda, ¿ve? Por el futuro de la escuela y todo. Bueno, con esa zanja llevamos años, no es que eso, años. La delegada va planteado con el abogaducto, con el gobierno, donde quiera, y siempre todo queda ahí. Ahora en estos días no ha llovido, pero cuando llueve los niños no pueden. Algunos se han caído, los padres han tenido que volver otra vez para sus casas, y son horas que los niños pierden. Cuando yo imagino su tela, los muchachitos se ponen desagradables. Con respecto a los uniformes, desearía que mejoraran con respecto a las tallas, que casi nunca alcanzamos. Ahora en este mismo, o en el próximo curso escolar, donde los niños de octavo grado no tienen garantizado todavía el uniforme, que siempre se les da uno, y la respuesta que nos dieron es que hay problemas y situaciones con respecto a las telas. El uniforme, usted sabe que son dos uniformes para el curso, me parece todavía un poco insuficiente, pero bueno, pienso que en los grados posteriores se les vaya incorporando. Para mí esta escuela es magnífica, pero yo sí tengo una inquietud, que es referente al uniforme escolar, que según ellos hay situación con eso, que no le van a dar uniforme a los niños de sexto grado, solamente le van a permitir uniforme a los niños entrantes en el primer grado, y en secundaria, en casal secundaria, que es el séptimo grado. Todo en la escuela está bien, el uniforme está bien, el material escolar, la educación en Cuba es de buena calidad, no me preocupa nada. Va bien las clases, tiene una buena profesora y se nota el aprendizaje. En las reuniones que hemos tenido con las profesoras son muy buenas, muy buenas las reuniones y abordan muchos temas donde nosotros podemos desde la casa ayudar al niño en su aprendizaje. Los profesores siempre están exigiendo que los muchachos vayan bien con el uniforme, principalmente que a algunos veces se les quede el distintivo y siempre ellos siguen que traguen el distintivo, que vengan peladitos, bien peladitos. La profesora que tiene el niño se llama Menedina, que es una maravillosa profesora, que ya piensa retirarse ya, que es una maldad que se retire esa profesora, porque es buena, buena, buena. Perspectivas Sin dudas, la educación es una de las conquistas de nuestra revolución y es de esas conquistas que brilla en esta histórica provincia de Granma. Vamos al diálogo introductorio con nuestro primer secretario del partido en la provincia, el compañero Federico Hernández Hernández. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes a todas las compañeras y compañeros presentes en el estudio y buenas tardes a todo nuestro querido pueblo de Granma. Bueno, a partir de los resultados de haber alcanzado la sede del acto nacional por el 26 de julio, decidimos reordenar los temas del programa de perspectivas. Por eso, en el día de hoy, asumimos traer los resultados del sector de la educación, sus retos y las aspiraciones de todos nuestros educadores en el futuro curso escolar. Yo creo que para nosotros, primero, la educación es un símbolo, el sistema educacional cubano. Y no solo significa un logro la revolución, sino también es parte de los cimientos que todos los días contribuyen contribuyen de manera significativa a solidificar la obra revolución, a consolidar la obra revolución. No me atrevo a afirmar que si nuestro país es hoy una bandera para el mundo, es precisamente por el conocimiento que hemos alcanzado los cubanos, por el alcance de nuestro sistema educacional, por la formación que hemos ido ganando y por esa posibilidad que hemos tenido con la obra revolución de tener acceso al conocimiento de las distintas enseñanzas. Granma no está exenta de ese desarrollo del sector de la educación, donde la obra de la revolución ha sido inmensa en este sector, donde nuestros maestros, profesores, maestras, es decir, todo el personal, todos nuestros educadores han sabido poner en alto siempre el compromiso con la revolución, con el sector y también con la patria. Yo creo que de arribar al 26, con los resultados que arriba el sector de la educación, lo que no quiere decir que no haya problemas, que no haya cosas por resolver, que no haya aspectos a tratar, que no haya deficiencias que todavía lastren el día a día y la calidad de todos los procesos del sector, pero sin duda ser hoy bandera del país por los resultados alcanzados de manera integral. Tener la satisfacción de que este sector avance en Granma por lo que significa dentro de la revolución es orgullo para todos los granmenses. Yo me atrevo a asegurar que hay muchos sectores en Granma que avanzan, pero que el resto de los sectores, los que uno de manera u otra todos los días trabajan por defender sus objetivos, sus aspiraciones, logren el reconocimiento que ha logrado la educación granmense, es extraordinario. Y reitero, nos llena de orgullo a todos, yo creo que este espacio, Yunel, puede servir para abrir las cosas que se han hecho, para explicar las cosas que se han hecho, para explicar también las deficiencias que tenemos, cómo vamos a solucionar y cuáles son los retos principales de manera integral del sector en la provincia. Y creo que también dar mucha información de dónde están las cosas que se vienen trabajando a corto, mediano o largo plazo, las prioridades, lo que queremos hacer y lograr en sentido integral, y también abrir las insatisfacciones que hay y que muchas personas las plantean en distintos lugares, como el mismo trabajo que acaba de salir relacionado con el informe, que tiene su explicación. Este no es un programa precisamente para hablar exactamente del uniforme escolar, pero yo siempre que vengo a este espacio no dejo de referir, tener claro el momento histórico que vive la Revolución Cubana, con muchas complejidades económicas y con un férreo reconocimiento del bloqueo de verdad. Bueno, la tela, el tejido para los uniformes importa y le cuesta al país y le cuesta bastante caro y tener la posibilidad, habría que ver cuántos países en el mundo, es verdad que no alcanza, pero cuándo tiene la posibilidad de tener al menos concebido un uniforme como mínimo a todos sus estudiantes. Yo creo que sí, que también hay que saber el precio real de ese uniforme que nada tiene que ver con el precio con que tiene acceso la familia cubana y es verdad que hace falta, pero yo creo que son cosas que hay que informar, que hay que dar a conocer, que hay que buscar todos los detalles. Gracias, secretario, por este comentario introductorio para el desarrollo del tema hoy en nuestro programa Perspectiva. A propósito del uniforme, destacar este momento que hablaba el secretario del partido y cómo, por ejemplo, el país invierte una buena cantidad de recursos en garantizarle el uniforme a los estudiantes, pero lo hace digamos, cuando la familia lo compra, lo compra a un precio que es prácticamente simbólico, es un precio subsidiado, no tiene nada que ver ese precio del uniforme con todo lo que el país ha invertido para garantizar al menos uno o dos uniformes en dependencia del grado. Vamos al diálogo con la compañera Teresa, directora de Educación en nuestra provincia de Granma. Mientras el secretario hablaba, recordaba que hace aproximadamente cuatro o cinco meses se dedicó un programa Perspectiva precisamente al sector de la educación en Granma. Se habló de los problemas del déficit de maestro, del contingente pedagógico que radica en el territorio y que garantiza la enseñanza de nuestros hijos. Se habló también de problemas constructivos en nuestras escuelas y también de las inversiones que tiene el sector comprometido precisamente para este año. ¿Cómo ha marchado todo esto, Teresa? ¿Y dónde ha estado la clave para alcanzar los resultados que luego vamos a hablar de esos éxitos que ha tenido la educación en la provincia? Buenas tardes a todos y agradecemos la posibilidad que nos da el programa Perspectiva para intercambiar también con nuestra población. Bueno, precisamente, existen en nuestro sector prioridades, indicadores, que nos van marcando las tareas y las pautas que debemos, por supuesto, atender. En el programa se hicieron referencias en aquel momento a escuelas, incluso muy puntual, como es la escuela que está situada en la Teodora, la escuela que se está trabajando hoy, se presentaron incluso imágenes y es una de las que está comprometida para entregar el próximo 26 de julio a una comunidad que también está cooperando, que está intercambiando y que está contribuyendo con la propia construcción de la institución educativa, que ese ha sido uno de los logros de nuestro sector, o sea, incorporar a la familia, incorporar a la comunidad en cada uno de nuestros indicadores. También atendimos y estamos en un proceso de cierre de curso escolar que tiene que ver con las pruebas finales, con todos los procesos evaluativos en todas nuestras educaciones, periodos como el del 12 grado que fue terminando y ya estamos haciendo ya el segundo otorgamiento de una segunda convocatoria que por supuesto son resultados que la familia también espera a partir del trabajo de nuestra educación. Insistimos en el trabajo con los cuadros, nosotros estamos convencidos que donde hay un buen director de escuela, donde hay una buena estructura de dirección, llega la información a tiempo, se orientan a los trabajadores de la educación, se orienta a la familia y los estudiantes contribuyen también con un sentido de pertenencia con la institución educativa. Ahora, la provincia para merecer la sede del acto central por el 26 de julio fue importante, fue decisivo la labor en varios sectores, entre ellos también en el sector educacional. ¿Cuáles fueron los principales resultados que hicieron que Granma alcanzara la condición de vanguardia? ¿Cuáles fueron los resultados que ha tenido el sector educacional en la provincia para que el Ministerio de Educación dijera que esta es la provincia con mejores resultados en el desarrollo educacional en el país? Bueno, nuestro Ministerio hace una emulación todos los años a partir también de las propias áreas de resultados claves que se evalúan en nuestro sector y que tiene indicadores importantes como la asistencia a clases de estudiantes y de trabajadores donde la provincia exhibe más de un 99% en ambos casos. De igual manera, la propia cobertura que aún cuando sabemos que tenemos limitaciones, particularmente en el municipio de Bayamo y tomamos alternativas, utilizamos variantes con alumnos de la universidad, con el contingente nuestro de egresados, con la reincorporación de nuestros trabajadores jubilados, pero sabemos que la cobertura aún no satisface, pero sí está en la provincia un 97%, que ese también es un indicador que nos ubica a nosotros en un resultado superior en comparación con otras provincias. El resultado de nuestras dos escuelas pedagógicas, escuelas que garantizan la formación de nuestros estudiantes, fundamentalmente en la educación primaria y en la educación secundaria básica, ambas escuelas fueron reconocidas también nacionalmente. La propia estrategia de superación que se lleva con nuestros trabajadores desde los posgrados y los cursos en el puesto de trabajo hasta los 16 doctores que tenemos ya hoy de nuestro sector y que próximamente vamos a estar incorporando dos más en la próxima semana. La política de cuadro a partir de la estabilidad de los directivos nuestros y también el porciento de mujeres ocupando cargos de dirección, que por supuesto eso también fue significativo. La provincia fue inspeccionada como parte del programa y del sistema de trabajo del ministerio y fue evaluada en sus dos áreas de resultados claves evaluada de bien única provincia del país que obtuvo esos resultados y que eso se debe al esfuerzo de todos nuestros docentes, todos nuestros trabajadores del sector que por supuesto sin ellos no se podía haber alcanzado. También es importante los resultados en la actividad de concurso en todas las educaciones. Más de 90 medallas resumen la provincia desde la educación primaria hasta la educación técnico profesional que a veces pensamos que esta educación no tributa. Bueno, nosotros tributamos medallas de oro, plata y bronce en este sentido. La atención a las escuelas del plan turquino que para nosotros es esencia en el tratamiento diferenciado en estas comunidades desde la parte constructiva hasta la preparación metodológica de nuestros docentes y también por supuesto la asistencia de nuestros alumnos. La estrategia de aprendizaje que se llevó para que el ejercicio regional comparativo ERSE nosotros pudiéramos también tener una atención diferenciada en los grados tercero y sexto grado desde la parte organizativa hasta también la comunicación con directivos familia y estudiantes. Otro elemento importante es la reparación de centro que nosotros como provincia nos destacamos a partir del porciento que nos va quedando ya con escuelas solo evaluadas de regular y de mal un porciento que se sigue superando este curso o sea los resultados estos por los que nosotros fuimos evaluados destacados son los del 2018 ya para el 2019 también tenemos nuestro plan con 55 centros que más adelante se puede seguir ampliando la información la continuidad de estudio de todos nuestros egresados de primaria secundaria básica la propia educación especial que es una educación para nosotros muy sensible muy importante y que garantiza la continuidad de estudio de todos sus egresados el trabajo en el tercer perfeccionamiento de nuestro sistema de educación que comenzó en el municipio de Bayamo ya se extiende a los 13 municipios en 18 consejos populares y donde el trabajo precisamente con los presidentes de consejos populares con la comunidad con la familia ha permitido un protagonismo totalmente diferente la terminación además de y el tratamiento a las instalaciones pioneriles donde nuestra provincia ha tenido un resultado también satisfactorio son muchos los retos y las metas que nos queda como sector pero en este año y lo que va de curso nosotros hemos logrado cumplir con indicadores de eficiencia a nivel de país y acercarnos también a las propias problemáticas de nuestro sector todos estos resultados no quieren decir que en Granma la educación todo es maravilla hay problemas también y la vida está llena de colores la vida está matizada de colores las cosas no son o blanco o negras ¿dónde están hoy identificadas las vulnerabilidades que tiene el sector de la educación interesa? nosotros debemos seguir trabajando en la autopreparación del maestro para seguir elevando la calidad del proceso docente educativo tenemos que seguir apostando al trabajo con los jóvenes y a los directivos de nuestras instituciones también para que haya una formación integral de igual manera debemos de seguir potenciando el trabajo con la familia desde las propias reuniones de educación familiar con temas de trabajo preventivo donde el embarazo en la adolescencia donde los menores víctimas y donde también el trabajo con el cumplimiento del reglamento escolar sea mucho más efectivo y sobre todas las cosas en la estrategia de atención a los trabajadores de nuestro sector que por supuesto son los principales protagonistas creo que en esos cuatro elementos tendremos que seguir nosotros enfocándonos además del mantenimiento constructivo de la atención constante a la población que para nosotros también es una prioridad de trabajo y consideramos que estamos en condiciones para terminar un curso escolar y comenzar el 2019-2020 proyectando también indicadores a la altura de lo que hemos alcanzado hasta estos momentos Gracias Teresa otro de los temas que quisiéramos abordar con usted más adelante está relacionado con la calidad del proceso docente educativo sin dudas también la familia comenta y se queja de que todavía la calidad del proceso docente educativo no está a la altura de lo que la familia espera igualmente creo que este también es un buen momento para que la familia reflexione todo lo que ha aportado educación los resultados que ha tenido la educación en la provincia y cómo ha sido entonces el apoyo de la familia a esos resultados que en muchos casos ha sido decisivo pero también hay familias que todavía le falta aportar más desde el vínculo familia escuela para que los resultados sean mayores yo le propongo hacer un alto en la conversación y ver el siguiente material que tenemos preparado un trabajo de la periodista Teresa Armesto sobran razones para un 26 en esta tierra tierra con historias sin igual el ímpetu mambí se extiende a nuestro tiempo gran más por más estamos en 26 perspectivas información fidedigna y cercana la escuela primaria Lorenzo Vélez de Bayamo se hizo acreedora de la condición de centro martiano los indicadores de calidad en el proceso de instruir y enseñar junto a las acciones que promueven la obra martiana y la preparación integral del alumno así lo aseguran logramos un 99,0% de promoción logramos un 100% en el trabajo político y biológico en el cumplimiento de todas las actividades en la disciplina en el modo de actuación de nuestros docentes estamos irradiando en la comunidad reflejándose en la forma de pensar en la trayectoria la mejora de las condiciones del centro tras haber recibido una reparación capital también se identifica como decisivo en los resultados a partir de febrero comenzamos prácticamente con una escuela nueva donde en estos momentos nos encontramos en el proceso de cierre y a la misma vez en el aseguramiento para un próximo curso escolar que sea exitoso yo estudio desde preescolar en esta escuela que me ha enseñado a leer a escribir cosas maravillosas me ha enseñado cosas esenciales para las matemáticas para en un futuro cuando llegue a la universidad no pasar grandes trabajos por estos días maestros y estudiantes repasan realizan exámenes y también se preparan para el próximo curso bueno yo me propongo seguir desempeñándome como logopeda y seguir preparándome para realizar mejores tratamientos y el próximo curso me propongo a que todos mis niños sean capaces de de superar este los objetivos que están en el programa la obtención de la sede por el día de la rebeldía nacional fertiliza la voluntad y el quehacer de estudiantes profesores que se saben protagonistas de lo alcanzado Teresa Armesto perspectiva perspectivas información fidedigna y cercana bueno gracias a la periodista Teresa por este trabajo para nuestro programa perspectiva tenemos varias llamadas telefónicas la primera de Marta Verdecia de esta ciudad de Bayamo ella felicita al colectivo de la escuela primaria Tomás Romay Chacón en el chungo comunidad que pertenece a Bayamo Kiosmar Lescaitamayo jubilado del sector felicita a los trabajadores de la educación y también la FMC aprovecha para felicitar al claustro de profesores del seminternado Álvaro Morales aquí en Bayamo Ana Irma Castro Verdecia se comunicó telefónicamente con nosotros el pueblo nunca se equivoca estamos haciendo un programa de un sector que tiene incidencia en toda la familia de la provincia de Granma directa o indirectamente pero la educación tiene incidencia directa en la familia Granmense y las tres primeras llamadas hablan para felicitar al sector quiere decirse que los resultados de los que estamos hablando y de los muchos otros que aún no hemos hablado son palpables y que además el pueblo los reconoce la directora de educación se refería a las inversiones en el sector educacional importante aspecto Granma ha sido de las provincias que mayor cantidad de inversiones realiza y vamos al diálogo con Francisco Selema miembro de la dirección de educación en nuestro territorio Francisco buenas tardes buenas tardes a todas las de la audiencia y al pueblo de Granma y felicitaciones por habernos ganado la sede el 26 de julio con el esfuerzo de todos Francisco recuerdo que la inauguración de este curso escolar que está terminando tuvo lugar en Granma en la escuela primaria la de Majagua en la comunidad del mismo nombre en Manzanillo tenía una significación especial se terminaba de reparar la escuela y formaba parte también de todo un programa de inversiones allí por el 150 aniversario del inicio de las luchas libertarias pero como esa escuelita hay muchas otras y otras mucho más grandes que también han recibido las inversiones de educación la directora hablaba de que en el 2018 fuimos la provincia que mayor cantidad de inversiones hizo en educación y este año 2019 ¿cómo va ese programa en estos primeros seis meses? Bueno nosotros tenemos un plan de mantenimiento de 55 obras hoy hasta la fecha hemos terminado nueve y con vista a la fecha histórica del 26 de julio pretendemos terminar 18 Entre estas obras 18 para no verlo global pudiera mencionarnos algunas de las obras las más significativas que se deben determinar a propósito del 26 de julio Sí, cómo no tenemos en Río Cautos le juzga a los Manuel de Cépedes que está también para el 26 de julio por ejemplo en Bayamo el círculo infantil Somos Felices la escuela primaria Camilo Cienfuegos que la directora hizo mención en la Teodora en el municipio de Campechuela también tenemos una EBU la Pedro Fonseca en Manzanillo una escuela primaria en el municipio de Bueyarriba también tenemos una escuela primaria en en el municipio de Yara también o sea que de una forma u otra todos los municipios están implicados en obra para el 26 de julio Ahora es importante destacar Francisco cuáles son las estrategias que toma el sector de la educación para poder llegarle a todos los municipios para que estas obras verdaderamente impacten en la familia? Bueno, decirle que nosotros hemos organizado en todos los municipios brigadas de mantenimiento, o sea que hoy nosotros tenemos más del 85% de las obras que se reparan en educación, las ejecutan las brigadas municipales, tenemos también la EFACE que ejecuta el otro por ciento y con la empresa provincial de la construcción tenemos dos obras. Nosotros hemos ido palatinamente incorporándole a estas brigadas herramientas, equipos que han permitido aumentar la capacidad constructiva de las mismas y esto es lo que ha sido en lo fundamental, lo que nos ha permitido a nosotros lograr la reparación de los centros a un costo ínfimo. O sea que nosotros tenemos un ahorro del presupuesto cuando utilizamos nuestras brigadas porque solamente lo que tienen son los gastos de materiales y los ejecutamos nosotros propiamente. Este es una de las cuestiones que nos ha permitido como provincia ser una provincia destacada a nivel del país en el mantenimiento constructivo. Francisco, a propósito de todo el impulso constructivo que se desarrolla en educación, ¿cuáles escuelas o cuántas escuelas están hoy evaluadas de bien, regular y mal en cuanto a su estado constructivo? Bien, nosotros iniciamos este año con 47 escuelas evaluadas de mal. En el plan de este año tenemos 19 escuelas y para el próximo curso escolar estamos incorporando 22 de ellas. Nos están quedando algunas escuelas todavía evaluadas de mal porque requieren de inversiones. Y nosotros este año nada más tenemos aprobado dos inversiones que se están trabajando en el círculo infantil de Cautocristo y en el Palacio de Pioneros de Llana. Gracias, Francisco. Le hacía esta pregunta porque es importante tener una valoración general. Incluso tengo una llamada, la de Anabel Benítez Pérez de Antonio Guiteras aquí en Bayamo. Ella pide que revisen la escuela primaria de Minas Carlen en Jiguaní porque el estado constructivo quizás no es el más adecuado. Y usted hablaba de que hay 47 escuelas en la provincia cuyo estado constructivo está evaluado de mal y con el programa que existe para este año, o sea, para este curso y para el otro, le estarán llegando a unas 41 escuelas porque son 19 en un momento y 22 en el otro. Y bueno, entre esas quizás esté evaluada esta escuela. El colectivo de padres de la escuela primaria Pelayo Cuervo del Almirante felicita a los trabajadores y estudiantes y además están convencidos de que con los resultados de la educación Granma seguirá por más. Gracias, Francisco, por haber estado dándonos estos detalles acerca de todos los programas constructivos que desarrolla y las inversiones el sector de la educación en nuestra provincia. Voy al diálogo con el compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración en nuestra provincia de Granma. Los resultados de la educación, vicepresidente, y toda esta temática relacionada con las construcciones no pudieran desarrollarse si no existiera un estrecho vínculo entre el Consejo de la Administración y el sector de la educación. ¿Cómo ha sido el apoyo también para que ellos alcancen estos resultados? Sí, Yunez, buenas tardes, secretarios, presidentes, los compañeros de educación que comparten con nosotros y por supuesto especialmente para el pueblo. Yo creo que lo más importante a partir de la calidad del proceso docente educativo y de cuál grama luce galas de eficiencia, de desarrollo, de verdad, consciente de lo que se ha logrado, no se pudiera haber hecho si no tienen parte ni siquiera el Consejo de la Administración en sí, yo creo que un grupo de organismos que están alrededor de la educación y que lo hacen posible. Que aquí inclusive yo creo que no sería ni, pudiéramos mencionar mucho, pero alrededor de que el proceso docente educativo funcione, están los transportistas, están las empresas que aseguran, están las propias empresas de aseguramiento y construcción propia que tiene el sistema de la educación. Yo creo que educación ha ido también logrando un desarrollo, ha ido perfeccionando también los mecanismos de construirse, de darse mantenimientos y demás, que ha hecho posible que se avancen. En un grupo de centro eran muchos más de los 47 y en estos años se han ido pasando a categorías superiores, es decir, de escuelas malas, escuelas ya en un estado bien. Es importante que nosotros nos sumemos en este momento también como Consejo de la Administración a las felicitaciones del sector, de sus trabajadores, docentes, no docentes, que han hecho posible que el sistema de educación en la provincia tenga un nivel al cual nosotros hemos llegado hoy. Seguir ratificando que eso es revolución socialista, si es un sistema de educación porque la revolución nos lo ha dado. Yo creo que es bueno que dejemos claro que este tema de uniforme, que no es solo uniforme, de recursos también, de base material de vida, de base material de estudios también, que son muchos, que son costosos, para que un sistema de educación como el que nosotros tenemos se desarrolle, el país hace esfuerzos por garantizarlo. Así que lo mínimo que lleva un estudiante en Cuba para que el proceso docente educativo se desarrolle, y el país lo está tratando de poner, y donde no sea posible ponerlo, busca alguna alternativa, pero se están haciendo todos los esfuerzos posibles. Ahora nos comentaban estos días la dirección del país, el tejido que llegó, ya llegó el tejido a Cuba, se están confeccionando los uniformes, y cuando muchos estamos de vacaciones, julio y agosto, muchos sectores, muchos trabajadores y muchas personas están enfrascados en construir, en hacer, en construir uniformes, en lograr mover muchos recursos que se mueven para lograr un inicio de desarrollo exitoso. Hemos buscado por todas las vías que aunque no tengamos el 100% las escuelas listas, pero que no quede ningún estudiante sin por lo menos que tenga una alternativa de un aula, un lugar y un espacio donde empezar a recibir sus clases. Confianza de que el uniforme se está confeccionando, le llegará a todos nuestros estudiantes, hay mecanismos para que le llegue a cada uno de ellos, y yo creo que entonces vale la pena que el esfuerzo que han hecho tantas personas del sector de la educación y fuera del sector de la educación, el gobierno y por supuesto la dirección del partido, iniciemos un nuevo curso escolar, así como hemos terminado con mucho éxito este que ha concluido ahora. Gracias, vicepresidente, por estos detalles que apunta al diálogo de nuestro programa Perspectivas. Hay también otro elemento a destacar, y es que estos resultados no fueran posibles sin ese colectivo de trabajadores que integran el sector educacional. Voy a pedirle a la compañera Dalgis Rodríguez Gala, secretaria del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, para que también forme parte del diálogo de nuestro programa Perspectivas a propósito de los resultados de la educación y el compromiso que tienen hoy los trabajadores. Somos la mejor provincia en educación en Cuba en los resultados de este sector, y eso también compromete Dalgis. Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan aquí en el estudio y para todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Reitero también la felicitación a todo el pueblo de Granma, y en especial a los educadores, por habernos ganado la sede del Acto Central Nacional por el 66 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de los que nosotros estamos convencidos que con los resultados de trabajo del sector hemos contribuido ampliamente. También tengo que decir, porque bueno, me toca, que nuestro sindicato fue el mejor sindicato, la provincia más destacada del país también, por lo tanto contribuimos también desde la parte sindical a que Granma ganara la sede del Acto Central Nacional por el Día del Educador. El compromiso de los educadores granmenses es continuar elevando nuestra preparación científica, metodológica, nuestra preparación cultural y política que nos ponga en mejores condiciones para realizar un mejor curso escolar, elevar los resultados del presente curso que todavía no ha concluido y que nos encontramos enfrascados en estos momentos en el cierre del curso escolar, seguir engalanando nuestros centros, seguir contribuyendo con nuestro esfuerzo personal a la reparación y mantenimiento de los centros, pero a la vez cuidar y preservar todo lo que el Estado, con mucho esfuerzo, como ha dicho, el Vice de la Administración, ha puesto en nuestras manos para que no se pierda ningún equipo, para que no se pierda nada en nuestro centro. Hemos comprometido a todos los trabajadores para que donen dentro de su periodo vacacional un día de sus vacaciones para un guardia obrera cuidar todas nuestras instalaciones. Estamos comprometidos a aportar al verano con diferentes actividades, cursos de verano que se van a hacer en nuestras escuelas, diferentes actividades culturales y recreativas con los instructores de arte, con los especialistas de computación y de educación física para hacer un verano superior. El sector educacional es un sector que siempre aporta en el verano y este año haremos gala de ese título que lleva el verano este año, vívelo, haremos que el pueblo granmense viva intensamente el verano también desde las actividades que va a organizar el sector. Y por supuesto, como hemos demostrado en todos los chequeos de emulación hasta el momento, con colorido, con entusiasmo, con alegría de pueblo, estaremos también en el acto nacional que se va a celebrar el día 26 con una amplia representación del sector, dándole un sí a la revolución, demostrando que somos continuidad y que Granma triunfa y seguirá triunfando. Muchísimas gracias a Dalgi Rodríguez Gala, secretaria del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Dos llamadas telefónicas. Arturo Mendieta, del horno. Su comunicación, su sugerencia, pues lo vamos a ver muy puntualmente con el compañero Francisco Selema, quien atiende inversiones en la dirección de Educación en la provincia, para, por supuesto, que dé respuesta a una escuela en la Comunidad del Horno, aquí en Bayamo. Y José Alberto Sánchez, vicepresidente de la Cliffing, sugiere, pues, se tengan en cuenta los accesos a las escuelas para niños y niñas con discapacidad. Otra de las aristas en las que también se trabaja desde el punto de vista de inversiones y de construcciones que se desarrollan en nuestra provincia de Granma. Vamos a una pausa con este material para el pueblo. Perspectivas. Información fidedigna y cercana. La condición de provincia destacada en educación valida el empeño que la enseñanza responda a las dinámicas sociales y promover los cambios eficaces en las prácticas educativas. La preparación metodológica decide. A partir de las necesidades de nuestros docentes de las estructuras de dirección con un enfoque de sistema desde nuestra propia preparación de la estructura provincial hasta las instituciones educativas. Precisamente en esta etapa del curso nos encontramos haciendo un cierre que acompaña las estrategias de aprendizaje, que acompañan las temáticas que se desarrollaron como curso de posgrado en nuestros docentes, como curso de superación, precisamente recogiendo resultados en el aprendizaje de nuestros estudiantes. El seminternado 4 de abril es representativo del perfeccionamiento. La realización de clases metodológicas instructivas con el vínculo de alumnos y uso de tecnologías así lo evidencian. Estamos recibiendo la preparación desde el ICCP, Dirección Provincial de Educación, Dirección Municipal y en nuestro centro con una intencionalidad marcada en función del diagnóstico de cada docente donde estamos dando la preparación según la necesidad que cada docente tiene. La recuperación de la base material de estudio y la continua búsqueda de soluciones según el contexto caracteriza a los educadores. Se necesita recuperar esa base material de estudio para poder garantizar la impresión de los títulos que van a salir en las nuevas ediciones para los cursos venideros. Hoy hemos recuperado alrededor de 15.390 muebles. Fundamentalmente el que más se ha recuperado es la silla grande, 8.027 sillas a partir de que es la silla que más se utiliza. Las puertas del actual curso están a punto de cerrar y una vez más los educadores granmenses enarbolan la voluntad de continuar en espiral. Perspectivas Seguimos en nuestro programa Perspectivas gracias a la periodista Teresa Armesto por este material en el segmento titulado Para el Pueblo. Voy al diálogo con el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Presidente, buenas tardes. El sector educacional juega un papel importante en la familia y también en el estado anímico que tenga la población de la provincia a partir también de los resultados y de ese vínculo con la escuela. Sería bueno que la población conozca cuánto esfuerzo hace la Asamblea Provincial y las asambleas municipales para garantizar el desarrollo del sector de la educación desde los presupuestos que se aprueban en estas asambleas. Sí, Junel, buenas tardes para ti y para el pueblo de Grama que nos escucha. Creo que es un momento también idóneo para reiterar la felicitación a todos los gran meses por haber sido merecedores del acto central nacional por el 26 de julio y en este miércoles que está dedicado a la educación creo que también que es propicio que transmitamos una felicitación a todos los trabajadores del sector de la educación. Hay un acompañamiento permanente a la estructura del poder popular al trabajo del sector de la educación. Yo quisiera comenzar resaltando que todas las asambleas municipales y la asamblea provincial del poder popular tiene conformado por los delegados de base comisiones de trabajo que supervisan controlan y monitorean sistemáticamente cómo se desarrolla en Grama todo el proceso docentes educativos y los resultados integrales del sector de la educación y ahora en el mes de julio en la sesión de la asamblea municipal y en la sesión de la asamblea provincial se pasa a revistar con mucha profundidad por los representantes del pueblo de cómo se ha desarrollado el curso 2018-2019 y cómo se tiene organizado por parte de la educación y por parte del gobierno como explicaba el compañero Escribano los aseguramientos para el curso escolar 2019-2020 parte de ese acompañamiento parte de esa decisión del gobierno de los presupuestos que se aprueban un presupuesto para Grama de 339 millones de pesos que después cada asamblea municipal lo desglose y lo aprueba para cada una de las instituciones aproximadamente el 30% del presupuesto de gasto de la provincia se destina y se aprueba por los gobiernos municipales y por el gobierno provincial para respaldar las labores del sector de la educación porque conquista de nuestra revolución creo que es adecuado y es un dinero muy bien invertido porque se ven en la vida cotidiana de nuestros gran meses de nuestro pueblo la calidad y el impacto de ese dinero invertido por el Estado para mejorar ese proceso de centro educativo y la calidad de vida de nuestro pueblo yo creo que hay que resaltar también que sin el acompañamiento de la comunidad se habla mucho del trío escuela familia comunidad no es posible no es posible encaminar ese trabajo convertir verdaderamente a la escuela en el centro cultural y en el centro social más importante a la comunidad no es posible sin una participación activa de todas las estructuras del poder popular entiéndanse los consejos populares los delegados de circuncisión los grupos de trabajo comunitario creo que ahí tenemos también un fuerte reto las estructuras del poder popular para el futuro y convertir verdaderamente a las escuelas en los centros culturales y creo que centro social más importante de la comunidad para ir impactando la comunidad en la escuela y también la escuela en la comunidad y creo que también las estructuras del poder popular tenemos el reto de hacer verdadero de concretar en grama el programa integral de atención a los trabajadores del sector de la educación que no solamente tiene previsto acciones en lo material y estimulaciones materiales sino lo que más están reclamando nuestros maestros es el reconocimiento del pueblo el reconocimiento de la estructura del poder popular por la dura labor y la importante labor que realizan en el día a día en la formación de las futuras generaciones de la mesa gracias presidente Teresa el presidente de la asamblea provincial terminó hablando de que esa triada escuela familia comunidad tiene que formar parte de los retos importantes para mayores y mejores resultados en el sector de la educación vamos ahora precisamente con los retos que tiene el sector de la educación cerrando este curso escolar 2019 2018 2019 y a punto de abrir el 2019 2020 los retos son muchos realmente la etapa nos obliga a tener un excelente curso escolar en su etapa final yo insistía en los primeros momentos con el cierre de la promoción para nosotros es un indicador importante de igual manera seguir validando las acciones ya que desde el tercer perfeccionamiento se están desarrollando que en un primer momento solo fue en el municipio de Bayamo y ya hoy se extiende a los 13 municipios en 18 consejos populares precisamente a través del trabajo de agentes y agencias que no es más que los organismos las empresas y la propia comunidad que tenemos nosotros garantizar que el 2 de septiembre comiencen nuestras instituciones educativas a nuestros estudiantes en su escuela dentro de esas que tenemos que seguir reparando y dándoles mantenimiento y algunas que ya hoy viene nos están declarando que debemos atender con mayor prioridad y esa también para nosotros es una meta a alcanzar nosotros como educadores somos continuidad desde el propio triunfo de la revolución cubana con la campaña de alfabetización y luego con los contingentes que se formaron y todas las variantes que han permitido mantener la cobertura son motivaciones suficientes para comenzar primero cerrar un curso escolar y comenzar uno nuevo que tiene entonces la motivación de un acto nacional en la provincia en el mes de diciembre precisamente por todos esos resultados pero no podemos quedarnos ahí tenemos que seguir alcanzando otros indicadores que tenemos bien identificados y siempre con el acompañamiento de la familia y de la comunidad gracias Teresa yo les propongo estamos ya en la recta final del programa de hoy antes del resumen acostumbrado resumen que hace en cada programa nuestro primer secretario del partido que veamos la siguiente historia de vida Perspectivas Información fidedigna y cercana el doctor Mario González Vázquez ejerce el magisterio desde hace 33 años sus inicios en una escuela rural de Punta de Jagua y aún lo conmueven este gran mense cada día asiste al arte supremo de enseñar formar y aprender ahora labora como profesor de la escuela pedagógica Rubén Bravo de Bayamo él sabe de la tenacidad y el rigor que exige la profesión para mí es sustancial que el maestro tenga una preparación integral que se autoprepare que estudie y que imparta clases con calidad y forme nuestros educandos los mejores valores de la sociedad cubana dice un proverbio que un maestro es una brújula que active el conocimiento y la ética de cómo ser mejor persona que ha inculcado en mí ese sentimiento al estudio al trabajo amar más mi vocación más que un profesor para mí es como un segundo padre y para muchos él se sienta mucho a conversar y reflexionamos entre todos siempre tiene un consejo útil él no solamente se preocupa por nosotros como profesor sino también desde el punto de vista de cómo se encuentra uno en ese momento cómo se encuentra la casa la familia la gratitud de los futuros educadores ya es un hecho a él le debo el ejemplo del compañerismo sus valores su solidaridad nos ha aportado las nuevas herramientas y los nuevos métodos que se están implementando dentro de este sistema tanto dentro del país como fuera de este para directivos y compañeros tenerlos en el colectivo es una fortaleza Mario es fundador de la escuela pedagógica esa entrega incondicional a su trabajo Mario atiende toda la actividad científica pero Mario es profesor de pedagogía psicología está dentro de las comisiones nacionales de especialidades su actuar trasciende a su hogar como esposo esa transparencia que Mario tiene actúa como piensa así como todos lo ven así es Mario en el hogar con la familia Mario es de los educadores que deja una huella para la eternidad él sabe de lo que no debe faltar en esta profesión la reafirmación por la vocación por la vocación que han elegido esa vocación necesita de una entrega para toda la vida como dije anteriormente pero sobre todas las cosas que se eduquen en los mejores ejemplos y tradiciones de la pedagogía cubana conocedores sobre todo de la obra martiana fidelista y sobre todas las cosas el ejemplo que ellos tienen que dar hoy para conducir un proceso educativo integral que desarrolle a nuestras jóvenes generaciones en esos principios en esos valores que son necesarios para la continuidad histórica de la revolución Teresa Armesto Perspectivas Perspectivas Información fidedigna y cercana Bueno ya en los minutos finales recibimos la llamada telefónica de los padres de los estudiantes de la escuela secundaria Perucho Figueredo de las mangas están preocupados porque se comenta que la escuela se va a quitar para tranquilidad de ustedes no se va a quitar la escuela fue una propuesta que hubo en un momento pero eso no se aprobó y la escuela lo que sí necesita es un mantenimiento gracias Teresa por hacer nuestra aclaración y las madres de primer grado de la escuela primaria candelaria Figueredo de las mangas en Bayamo felicitan a los trabajadores de ese centro dice seguimos en 26 secretario Bueno compañeras y compañeros y querido pueblo de Granma la educación en Granma avanza el sector de la educación y es de los sectores que aportó de manera significativa la sede del acto nacional por el 26 de julio y eso merece una felicitación de la dirección del partido del gobierno y de todo nuestro pueblo a los educadores a nuestros trabajadores a los directivos del sector de la provincia ahora son mucho más los retos que quedan en los que tenemos que concentrar esfuerzos se debe prestar especial atención a la preparación integral de nuestros docentes para desde también una atención integral como se habló aquí en cada territorio contribuir de manera significativa a la calidad del proceso docente educativo se impone trabajar diferente en esta dirección hay que seguir atendiendo a los jóvenes y fortalecer más el vínculo de la familia con la escuela y de escuela con la familia la comunidad como aquí se ha hablado pero no se trata de que se establece vínculo con la escuela porque vamos a ver cómo anda el muchacho sino apoyar el funcionamiento de la escuela como institución y tener una participación activa de la familia en el funcionamiento de la escuela y que impacte también en la comunidad nosotros las escuelas las escuelas en Cuba como la educación son un símbolo tener el hijo en la escuela significa tranquilidad significa seguridad por lo que significan las escuelas en Cuba eso tenemos que seguirlo defendiendo y pasa entonces también por la política adecuada por la calidad de los directores de los centros por la calidad que tengamos en cada lugar y el compromiso de los que tienen la tarea de dirigir o de representar al sector en un determinado nivel de dirección hay que seguir defendiendo la calidad en todo lo que hagamos desde la reparación de las escuelas desde la participación de nosotros en como estructuras políticas y gubernamentales como aquí quedó claro en el funcionamiento del sector en la provincia y yo creo que de esa manera vamos a contribuir a que el sector no solo avance sino que se siga desarrollando muchos son los experimentos yo en reuniones de trabajo que hemos tenido con el sector y los comparamos con etapas nuestras de estudiantes no tiene que ver nada los análisis que se hacen hoy o los que se hacían antes ni tendrán que ver los análisis que se hacen en el futuro con lo que estamos haciendo hoy no se parecen a la reunión de padres porque los temas que se trata están al calor del momento histórico tan contextualizado con los problemas de los estudiantes de hoy ser sede del acto nacional por el día del educador es un honor para todos nosotros y felicito a los educadores por ese día que lo vamos a esperar con mucho amor y con mucha alegría y la satisfacción de que Granma triunfa porque la educación triunfa y Granma seguirá triunfando porque los educadores seguirán triunfando muchísimas gracias secretario estamos llegando al final de nuestro programa anunciarles que a partir de esta semana el programa perspectiva que habíamos venido desarrollando en la segunda y cuarta semana de trabajo de cada mes bueno a partir de hoy por la cercanía del 26 de julio lo vamos a estar transmitiendo todos los miércoles hasta el 26 de julio el próximo miércoles volveremos con un tema que también es conquista de la revolución resultados de trabajo y dificultades de la salud pública en Granma ese será el tema de la próxima semana a nuestros invitados muchísimas gracias y a los televidentes la invitación también para encontrarnos la próxima semana chau chau Gracias por ver el video.